Hace unos pocos meses, en mayo concretamente, fui a Madrid por primera vez en mi vida. Fui a la Expo Manga, básicamente una reunión de frikis en masa en un recinto cerrado. Mucho calor y cosas raras. Y estuvo muy guay, había un montón de productos que son difíciles de encontrar. Ropa, collares, muchos juguetes o artículos de coleccionista. Fue bastante divertido. Me compré un par de cosquillas, una sudadera de Link y un collar. Y poco más. Pude conocer en persona a amigos de internet, lo cual mola bastante. También pude ver a varios youtubers, pero lo que más vi fue fan-dubers. Que serían como youtubers, pero hacen doblajes de animaciones o de otras cosas. Fueron muy buena gente. Estuve hablando con ellos de que me gustaría hacer cosas en tema de doblaje. Y no sé, les pareció que tenía buena voz para esto y me dijeron que podría intentarlo. Y la verdad no me parece una mala opción, llevo bastante tiempo pensándolo. Entre ellos estaba un fan-duber que estaba deseando conocer con todas mis ganas. Es que es Vaxa. Las ganas que tenía de conocerle no solo era por lo que hace, sino porque con el tiempo descubrí que puedo imitarlo. Y la verdad me hacía mucha ilusión poder demostrárselo en persona. Ya lo había pensado hacer grabando algo, pero es que en persona. Y además lo he grabado. Y por eso ese es el motivo principal de subir el vídeo. Debemos tenerlo como recuerdo, que sí, que lo puedo guardar, pero aquí ya está. ¡Te llevo toda la tarde buscándote! ¡Pikachu y yo queremos pelear contra ti! ¡Ehm! ¡No sé! Vale, 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 vale. ¿De qué podía hacer yo? ¡Volvasur! ¡Vinosaur! 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 ¡Bah! ¡No sé! ¡Rayo... ¡Bulbón! ¡No sé! ¡Tú eres el que te acuerda de esos nombres! ¡Yo solo estoy para recibir hostias! ¡Maldito hijo de puta! ¡Me diste en la rodilla! No, vale. Entonces repite eso. ¿Qué es esto? ¡Te crees muy gracioso! ¡Cállate! ¡Ah, mierda! ¡Soy súper malo en el tema de la... La memoria la tengo fatal, tío. Necesito un escribir delante. Yo hubo una época... ¡Venga, sigue, 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 sigue. Lo que surja, lo que surja. No pares, no pares. De rojo, tal vez. ¡Vamos, azul! ¡Pámonos de fiesta! ¡Pío, lo hace de puta madre! ¡Cómerá, cómerá, cómerá! La frase de la chuleta. Al principio, al primer capítulo. El quinto capítulo. Necesito... ...comerme... ...un dinosaurio. ¡Tengo tanta hambre! Necesito comerme... ...animal más grande del mundo. ¡No! Las dinosaurios se extinguieron hace miles de años. Oh, me encanta cómo haces el acento del mapache. ¡Ah, el mapache! ¡Un mapache! ¡Se gana! ¡Al final! ¿Cómo era, cómo era? Una de sus famosas... No sé, siempre me acordaré de... ¡Oh, Dios mío! ¡Un mapache! ¡El ninja de la naturaleza! ¡El ninja de la naturaleza! A ver, es que tengo que practicar un montón. Me caímos a montar la voz de rojo. ¿Cómo era? ¡El ninja... ¡El ninja de la naturaleza! ¡Estoy quemado! Vale, vale. No, venga. Es que te lo bebo, tío. Es que ahora que me has picado y... ...no hay que hacerlo bien. Eh... Lo que sea. ¿Frase de rojo? ¿Rondo de fuerte? Con el tiempo que usa rojo. Por ejemplo... ¿Qué más había por ahí? Soy muy malo para recordar. Es por eso. Es lo que me pasa, tío. Improvisar se me da fatal. Ahora... A mí... Siempre me dicen... Eh, ¿sabes imitar a Balsa, tú? Di algo. No sé. ¡Ah, no! ¡Pikachu! Parece que tu Pikachu... ¡Ah, mierda, tío! Parece que tu Pikachu no es rival para millones. ¡Hunes! ¡Rix Avalancha! ¡Oh, Rix! No, pero eso... Eso lo puse con... Con pinche. Eh... No sé. ¿Qué más? ¿Qué más, tío? ¡Te lo has prometido, puta! Te sale igual, cabrón. Tienes mi puta voz. Muy bien, tío.